Clínicas Dentales Anitas y Hotel Transilvania nos presentan Campaña de salud dental para vampiros y humanos Un auténtico vampiro sabe bien dónde cuidar sus colmillos Clínicas Dentales Anitas te ofrece revisión y radiografía gratis y un 20% de descuento en ortodoncias para toda la familia Pide cita y consigue premio seguro y además participa en el sorteo de un viaje a Transilvania para 4 personas Entra en enséñanos tuscolmillos.com o llama al 901 400 008 Para todos, seas o no de Sanitas ¡Seas o no vampiro! ¡Suscríbete!